Ahí tienen ustedes un aspecto general de cómo está el Vicente Calderón. Buena temperatura en la capital de España, aunque eso sí, algo de viento, no demasiado fuerte, por lo que no pensamos vaya a entorpecer el desarrollo del partido. Hablábamos hace un momento de las alineaciones en el banquillo de las suplencias, en el Atlético van a estar Ferreira con el 12, Diego como portero suplente, Pedro Orejuela, que volvió a las alineaciones rojo y blancas o a las convocatorias después de más de nueve meses, se lesionó la pasada temporada en la final de la Copa del Rey y Alfaro con el 16 a la espalda. Se cae también de la convocatoria, pues, el tinerfeño Juanito, que no se ha podido recuperar de una lesión en el banquillo del Barcelona. Estarán Alex Zanco, Busquets como portero suplente, Goico Chea, Serna y Julio Salinas. El partido está a punto de comenzar, va a sacar de centro el Barça. Jornada vigésimo sexta, el Barcelona le saca cuatro puntos al Atlético de Madrid y está uno por detrás del líder, el Real Madrid, que jugará esta noche a las diez y media en las gaunas, frente al Club Deportivo Logroñez. El partido se presume es muy interesante, otro partido del año, por decirlo de alguna manera, en el que se enfrenta el segundo y tercer clasificado y, bueno, el Barcelona a la espera de lo que haga el Madrid esta noche en Logroño y el Atlético de Madrid está a quemar las naves. Es decir, es la última oportunidad que le queda al Atlético de Madrid para seguir vivo en la lucha liguera y no perder opción. Si hace tiempo estuvo ocho puntos detrás y su técnico decía que todavía había posibilidades, incluso Luis ha dicho hoy que probablemente caso de no ganar haya perdido la última opción que le queda de aspirar a la lucha en el título. Recordamos las palabras de Luis Aragonés en momentos difíciles, por ejemplo, cuando su equipo cayó en este estadio contra el Sevilla, llegó a situarse incluso a ocho puntos del Madrid y cuando casi todo el mundo de la casa rojiblanca veía la liga perdida, él decía que quedaba mucha liga. En cambio ahora Luis Aragonés dice que ya se entra en el último tercio de la liga y que ahora sí, si el Atlético no consigue ganar este partido, puede quedar casi definitivamente descolgado de la lucha por el título. Bueno, cada vez es lógico, cada vez hay menos opciones, menos puntos en juego y, bueno, estar a cuatro o cinco puntos ahora y estar en domingo que viene a más puntos es prácticamente no da opción a poder recuperar los errores que se puedan cometer. Ahí tienen ustedes al colegiado de Oviedo, Manuel Díaz Vega, colegiado internacional, que va a indicar el comienzo del partido. Lo hace en estos momentos, sacó de centro el Barcelona, balón atrás, su bizarreta para Nando. Este juega con Eusebio. Le ha quitado la pelota Soler, primer contragolpe del Atlético y está el arma en la velocidad rojiblanca, pelota para Aguilera, el centro de Aguilera, fuera. No sirve con comodidad y, bueno, es la opción que decíamos en un principio de que el Atlético de Madrid se lo juega todo y a una carta. Pues ahí está intentándolo de nuevo el equipo rojiblanco, que balón le acaba de meter Schuster a Manolo, posibilidad y el primero del partido, gol del Atlético de Madrid. Marcó Manolo. Preciosa, preciosa la asistencia de Schuster. Quizá había un desfix en la saga del Barca y el balón muy bien picado por encima de la defensa. Ha dejado prácticamente solo a Manolo. Se piensa que ante la duda de su bizarreta de salir o no salir, se ha podido aprovechar bien. Incluso le ha marcado, le ha marcado el gol por debajo de las piernas. Pienso que ha sido, incluso con un túnel, ¿no? Pienso que ha sido una asistencia muy buena del alemán a un buen desmarque de Manolo. Y, bueno, un partido que se le pone muy de cara ya al Atlético de Madrid porque, porque desde este momento va a poder jugar con sus armas originales que son el replegarse y jugar al contraataque. Es algo que incluso, de lo que incluso hablaba Luis Aragonés antes del comienzo de este partido. La importancia de marcar primero, porque el Atlético de Madrid es un equipo que suele jugar bien, aguantando atrás y saliendo con sus hombres rápidos, a pesar de que no está Putre, sigue teniendo hombres rápidos como Soler o como Aguilén de la falta. Koeman ha cortado Donato. Vizcaíno, con él está Beguirinstein, el quiebro de Juan Vizcaíno. Manolo, a punto de quitarle la pelota a Mor, consiguió hacer la pared con Schuster primero, con Moya después, se desmarcaba Aguilera en la derecha, no le envió la pelota a Manolo porque se había metido en fuera de juego. Vizcaíno. Donato, jugando hoy como hombre libre del Atlético de Madrid. Balón para Solozabal, le presiona Nadal, se fue bien Roberto Solozabal. Schuster. Tocó Moya para Schuster, pelota para Aguilera, posición correcta del lateral derecho del Atlético, el centro tocó en el cuerpo de Juan Carlos y primer saque de esquina favorable al Atlético de Madrid. Amor, en el otro lado le pedía la pelota a Nando, Eusebio, a Eusebio le quita la pelota a Toni, atención a la contra del Atlético, delante de Toni está Nando, que bien se ha ido a Toni, posibilidad para el Atlético, Manolo, gol del Atlético de Madrid, el segundo de Manolo. Las bandas, como hemos dicho, están rompiendo totalmente al Barça, cada balón en pressing que el Atlético de Madrid logra robar en la zona central es jugada de ataque, un balón perdido por Eusebio ahora, un dribbling en velocidad muy bueno de Toni a Nando, un centro atraso medido, un control perfecto de Manolo y el segundo, difícil, muy difícil, se le están poniendo las fuerzas al Barça. Pues ahí tienen ustedes la repetición del segundo tanto del Atlético de Madrid, que bien robó la pelota el cordobés, Antonio Muñoz, Toni y Manolo, con toda la portería para él, clavando la pelota en la malla azulgrana. 2-0, minuto 16 de juego de este primer tiempo, increíble, pero... No, vamos, prácticamente no le va a dar ningún tipo de opción porque el Atlético de Madrid va a jugar en cada momento más cómodo, con más confianza y si el... ...juego. Solo Zabal para Vizcaíno, saliendo desde atrás, el 9 del Atlético de Madrid, corre ya Aguilera la banda, que bonito lo hacía el teórico lateral derecho del Atlético de Madrid, tocó Juan Carlos Vizcaíno, que triangulación de nuevo del Atlético, el centro hacia Manolo, que en semifallo remató y balón a las manos de su bizarreta. De Koeman que buscaba a Beguerstein, intenta llevarse la pelota a Vizcaíno, que no lo consigue, tocó Manolo para Aguilera. Aguilera que tenía delante a Juan Carlos, la triangulación, Aguilera, posibilidad de nuevo para Manolo, y tuvo que venir desde atrás Eusebio para evitar... ...a Juan Carlos, va a sacar la espalda a Schuster, lo intenta directo, intenta sorprender a su bizarreta. La expulsión de... ...balón de Schuster para Moya. Yo creo que sí, que se ha dicho que está fuera de juego. Bastante dudoso, el fuera de juego, señalado por Díaz Vega, de ese hombre, de Gabriel Moya. Ahí vemos en el momento del pase, yo creo que no está en fuera de juego. Efectivamente, aunque cuando recibe, sí está, en el momento que se ejecuta el pase, que es cuando se debe señalar la posición en que se levantaría, está en línea o incluso un poco más retrasado que Ronald Koeman. Es un peligro. El lanzamiento de este buscaba Witt, que ha cortado Donato, Schuster, y final. Se acabó la primera parte, recuerden, gana el Atlético por dos goles a cero, dos goles conseguidos por Manolo. En unos minutos volvemos a estar con... ...nuevo, y bueno, ha sacado dos delanteros, ahora va a jugar prácticamente con tres hombres puntas, porque va a estar Goico por banda derecha, Salinas en el centro, y Stovsky, Stovsky por banda derecha, retrasando su posición de la centrocampista vaquero, y suponemos que va a intentar salvar la barrera, aquí está un poco más frontal, y Rito Stovsky con Marce, y es el síntoma de que efectivamente va a ser Ronald Koeman el que va a disparar. Le va a pegar Ronald Koeman, cuatro minutos de juego, segundo tiempo, allá va el holandés, el balón dio en la cabeza de Stovsky, que se convirtió en esa forma, aunque esta terminó sin consecuencias negativas para la defensa rojiblanca. Ahí ven ustedes a Pablo Futre, después del de hoy le quedará todavía un partido de castigo, por hablar demasiado, en el día precisamente de Zaragoza, balón para Schuster, su guitarreta. Con dificultad, Eusebio Paragoico, Nando, le presiona a Manolo, apunta de llevarse la pelota, termina llevándose efectivamente el extremiño a la pelota, le dobla Soler. Delante de Soler se sitúa Nando, el centro del gerundense para Schuster, busca posición de lanzamiento, Schuster, fuera. Qué bien lo hizo una vez más Beth Schuster, y su lanzamiento terminó marchándose por encima del larguero. Atacantes barcelonistas, que lo que van a hacer es que haya un acúmulo superior de hombres en la zona defensiva Atlético de Madrid, y con ellos los espacios quedan reducidos al mínimo. Yo pienso que tienen que haber gente en punta, pero tiene que haber gente que se incorpore desde la zona de atrás para poder sorprender. Atención a la jugada de Stoico, Salinas, y qué balón, acaba de mandar fuera Miguel Ángel Nadal. La primera gran oportunidad del Barcelona en todo el partido, llegó al lanzamiento de Eusebio buscando a Nadal, metió la cabeza Toni, cortando, solo Zabal, le quita la pelota a Vaquero, Eusebio, lanzamiento hacia Stoico, tocó de cabeza Stoico, recoge Huitzke, Amor, Amor para Vaquero, posición correcta y Abel. Nueva ocasión para el Barcelona y Bandos en muy pocos minutos. Se cumple el minuto 22 de la segunda parte, y a pesar de la distancia se sitúa e intenta el lanzamiento directo a portería, Koeman, empadó mucho pasado, 1-0 lo hizo el conjunto rojiblanco en la temporada 89-90. Atención al balón de Julio Salinas y solo Zabal acaba de evitar el que parecía primer tanto del Barcelona. De nuevo el contragolpe rápido del Atlético, Aguilera con él está Huitzke, consiguió centrar y sacó la pelota con Hernando. Es el primer saque de esquina del segundo tiempo. Favorable al Atlético de Madrid, 3, sacó en la primera parte el equipo rojo y blanco, ninguno en todo el partido, de momento el Barça. Aguilera había estado bastante dormido, bastante apegado al centro del campo, incluso a la línea defensiva, y no como en la primera parte que se ha proyectado una y otra vez en ataque por banda derecha y la primera vez que ha llegado, bueno, con muchísimo peligro. De nuevo. Sacó Schuster, tocó de cabeza Aguilera, su bizarreta delante de Manolo, y el balón al fondo de la portería, pero estaba anulada la jugada. Había indicado Díaz Vega, falta al guardameta azulgrana. Juega Huitzke, le pide la pelota a Stoico, recoge el búlgaro, aunque muy encima de Stoico vuelve a estar López, balón de banda para el Barcelona. Huitzke. Recoge Eusebio, mientras vemos la repetición de la jugada anterior. De todas maneras, se dice que el portero es intocable dentro de su área pequeña. Pero es que no estaba en el área pequeña. Sí, no, pero es lo que te iba a comentar. Que al portero, dentro del área pequeña, no se le puede cargar. Hay una carga que es leal y legal, es decir, la que se hace con el hombro, que se le puede hacer a cualquier jugador en el terreno de juego siempre y cuando esté en disputa el balón. Pero al portero no se le puede cargar dentro de la área pequeña. Pero en esta jugada, Andrés Bizarreta estaba fuera de la área pequeña. Y entonces es el criterio del árbitro que el jugador le cargue intentando jugar la pelota o que le desplace. Y en esta ocasión habrá considerado Díaz Vega que le desplaza y no le carga. Vuelve a tener problemas en este tipo de jugadas el Barcelona. Sacó rápido su bizarreta. Salinas salta y toca de cabeza a López. Se lleva la pelota a Vaquero. El lanzamiento de Vaquero a las manos de Abel. Le pide la pelota en la banda. Se la pedía Goico. Envió para Eusebio que estaba más cerca. Eusebio Parana da la posición correcta. Que despiste de la defensa y gol del Barcelona. Gol del FC Barcelona, el primero. Que despiste de la defensa del Atlético de Madrid. Efectivamente. Además por el centro de la defensa que es donde el Madrid tiene un mayor acúmulo de defensa. Porque con la entrada de Ferreira son hasta cuatro los hombres del centro de la defensa. Han creado un pasillo central muy grande. El servicio ha sido muy bueno. El control esta vez también y se ha quedado prácticamente nada al solo delante de Abel al que ha fusilado por el palo corto. Ahí vemos la repetición del de momento único tanto azulgrana. Y estamos viendo algo curioso mientras ven ustedes la repetición del tanto del Barça. Y es que va a hacer Luis Aragonés el segundo cambio. Se va del terreno de juego Moya. Y va a entrar Alfaro. Y se acercó hasta la banda a Roberto Solofábal para discutir yo no sé exactamente qué con su entrenador. Algo de las instrucciones que Luis estaba dando a los jugadores de su equipo para encarar los últimos 15 minutos. El último cuarto de hora de partido que sin duda va a ser muy emocionante después de ese gol conseguido por Nadal. Al faro sale su vizorreta. Se lleva la pelota el recién salido al faro. Le dio tiempo a Zubia a situarse debajo de los palos. Y de cabeza Eusebio evitó que la pelota llegara a Schuster que estaba situado detrás. Ahí está Solofábal. Juega con Schuster. Posibilidad para el alemán. Manolo fuera. Qué ocasión para el Atlético de Madrid. Tenía opción de Schuster de disparar a la puerta. Pero ha creído conveniente realizar el pase a su compañero Manolo que estaba en el otro palo. Y aunque ha llegado muy forzado y con el ángulo de disparo muy cerrado y no ha podido rematar bien. De todas maneras a partir del gol del Barça pienso que el partido va a ganar mucho en dinamismo, en vivacidad y se van a ver más alternativas de ataque. Uy, se va solo, se va solo Manolo. Atención a la jugada de Manolo. Puede llegar el tercero. Zubi por reta, fuera. Qué dos ocasiones para Manolo. Metió la mano Zubi y envió la pelota a córner. Zubi por reta con la mano para Eusebio. Lanzamiento largo de Eusebio. Buscando a nadie. Ventajas para el guardameta del Atlético. Pavel le ha quitado la pelota a Vaquero. Y el gol de Vaquero. Gol del Barcelona. Empató el partido José María Vaquero. Increíble, pero cierto. Y yo estaba recordando, Pich Alonso, una cosa. Y es que no solamente a Andoni Zubizarreta le pasan las cosas que le pasan de vez en cuando, como por ejemplo el sábado pasado. No, no, no. Andoni es de los que menos, diría yo, si suelen tener cantadas, como se llama habitualmente. Y voy a hacerte un comentario antes que te, Manolo, comentar el hecho de que mucho mérito tendría el Barça en poder remontar el partido al quedarse ahora con, tal como ha ido el partido, tal como ha ido el inicio, con un 2-0 rapidísimamente para hablar del Atlético de Madrid. Y ahora quedarse con un jugador menos, y mira, es una jugada, es, la jugada como consecuencia viene de la normativa nueva que hay respecto a que el portero no puede controlar dos veces la pelota. Es decir, no puede hacerse con ella y luego dejarla como se hacía antes. Y entonces, de hecho, ahora los porteros en vez de controlar el balón con las manos y cogerlo, la toman con el pecho, con la rodilla, con el pie. Lo ha hecho, se le ha ido el balón, ha llegado Vaquero. Y ya cuando se le cerraba el ángulo de tiro, ha podido contactar delante de la presencia de López y conseguir el segundo gol. Que bueno, tal como ha sido el desarrollo del partido, es como tú has dicho, increíble. Ahí tienen ustedes de nuevo, el títico, solo dos jugadores del Barcelona, ya va el holandés. Balón buscando la cabeza de Goico, llegó a tocar Goico, Salinas, Vaquero, el lanzamiento de Vaquero fuera. Ahora el remate, tras el saque de la falta, toca Koeman, Vaquero y Abel. Y se acabó. Final del partido, empate a dos. Y solo se ocurre una cosa increíble, pero cierto, Pichi Alonso. El Barcelona, por cómo estaba jugando y por cómo se ha desarrollado el partido, no pareció tener muchas posibilidades de empatar, pero como decía algún entrenador, fútbol es fútbol. Fútbol es fútbol, como dice Westcott.